Ya mi cabello plateado Todos los tintes rechazan Y la cejuela me abraza Sabiendo que estoy cansado Tantos años han pasado Que casi pierdo la cuenta Ayer 50 y 60 Entre fiestas y alegrías Y ahora melancolías Al llegar a los 70 La salud es un proceso Al consumir medicina Permanente la insulina Y debes bajar de peso Prohibido todo exceso Para evitar la tormenta De dolores que calientan Cada noche con desvelo Para suplicar al cielo Al llegar a los 70 Bueno y queremos dar un saludo A todos los macilentos Chendo Mangyoma Chucho Arbey Jair Chencho Juvenal El Oso Juan Salas Gustavo Javier Guillermo Gloria Y Agapito Ya se marcharon los viejos Y mi piel está marchita Ya mi cuerpo necesita Ejercita los reflejos Me molestan los espejos Que cual tortura violenta En mi corazón se asienta Queriendo volverme loco Sabiendo que falta poco Al llegar a los 70 Y a los pingüinos también Ya hice mi testamento Aunque es poca mi fortuna He repartido una a una Todas las penas que siento Y solo espero el momento En que la vida se ausenta Ya cansada y macilenta Después de su trasegar Para ya en paz descansar Al llegar a los 70 ¡Aaron Mosquera también quiere saludar a sus amigos! Gustavo Marulanda Cristina Zarasti Alonso Sosa Carlos Ignacio Mosquera Carlos Ramos Emma Bernaza Amigos del alma Al llegar a los 70 Música ¡Gracias!